Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body, mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la despego y de ahí, ese culo es de quilate, se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi caso ese remate Nos fuimos lowkey, callados sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Así es así gueto en el gueto, sea larga y el mundo es la casa mía Scrib… J-Bobberman Tiny M 你 J-Bobberman Adi C Arty e J-Bobberman Gracias.